Tu me conociste así, no me quieras cambiar Yo soy la que te lo hace bien, pero se porta mal Tu me conociste así, no me quieras cambiar Porque si me llamas pa' chingar, no te voy a contestar A ti se te olvida un detalle, tu me conociste en la calle Y yo no voy a cambiar, ni por ti, ni por nadie A ti se te olvida un detalle, tu me conociste en la calle Y yo no voy a cambiar, ni por ti, ni por nadie Es que yo vivo y voy a morir perreando Porque yo vivo y voy a morir gozando Con mi amiga en la discoteca tomando En un yate junto con ella fumando Es que yo vivo y voy a morir perreando Porque yo vivo y voy a morir gozando Con mi amiga en la discoteca tomando En un yate junto con ella fumando A mi nadie me gobierna, yo soy la patrona Cuerpo de gym, papicero, silicona Que se interesa, muchacha, como dice gente zona Vete pa'l carajo, baby, yo me quedo sola Con to' mis amigas que son bichos en la jeepeta Buscando como Niki, la combi completa Bichota como Karol G, pa' que lo sepa No sé si no sabes, mejor que ni te metas A ti se te olvida un detalle, tu me conociste en la calle Y yo no voy a cambiar, ni por ti, ni por nadie A ti se te olvida un detalle, tu me conociste en la calle Y yo no voy a cambiar, ni por ti, ni por nadie Es que yo vivo y voy a morir perreando Porque yo vivo y voy a morir gozando Con mi amiga en la discoteca tomando En un yate junto con ella fumando Es que yo vivo y voy a morir perreando Porque yo vivo y voy a morir gozando Con mi amiga en la discoteca tomando En un yate junto con ella fumando Yo no paro Tú quieres tenerme en casa, yo no paro Tú quieres dominarme a mí, yo no paro Yo hago lo que me dé la gana, yo no paro Por eso no paro Yo no paro Tú quieres tenerme en casa, yo no paro Tú quieres dominarme a mí, yo no paro Yo hago lo que me dé la gana, yo no paro Por eso no paro Gracias por ver el video.